Chontico Millonario, gane, gane tempranito. Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos a Sorteo del Chontico Millonario. Gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Uno. La segunda balota es la número... Cinco. Vamos con nuestra tercera balota, que es la número... Ocho. Y la cuarta balota para conocer el número ganador... Es la número uno. 15.81 es el Chontico Millonario para hoy, domingo 21 de noviembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, nos esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde.